¡Bienvenidos, bienvenidos a las puertas! ¡Pará, es el Día del Amigo! Sí. Es el Día del Amigo. Sí. ¿Hoy se juntan ustedes dos? Ya nos juntamos y nos juntamos después. Ah, o sea, son amigas, amigas. Sí. Amigas de juntarse son, ¿eh? Nos juntamos ayer a la noche. A ver, el abrazo de amigas. Esperá, encendé las luces, encendé las luces. A ver, ¿sabés que estas dos se quieren? Sí, se quieren. Locutor, ¿sabés que estas dos se quieren? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. ¿A veces se pelean? Sí, claro. Sí. ¿Cómo sabe el locutor? Sí, porque el locutor sabe todo. ¿Y la ves más fuerte que se pelearon, por qué fue? No, nunca nos peleamos fuerte. Discutir, dice, cuando tenés una diferencia. Pero pará, me contestás como si yo fuera intruso. ¡Rápido! No, no es. No se contesta así. ¿No? Se contesta del corazón pensando. Pero nunca nos peleamos. O sea, yo nunca me enojé. Está la puerta de los bíceps. La puerta de los bíceps. ¿Esta tiene una pinta de que sí se peleó? Está la puerta de la fuerza. Sí. La puerta de la fuerza. Sí. Está la puerta de los tres chistes cortos. Y mirá la puerta que está. Puerta nueva. Ah. La puerta de las picadas. Muy buena. Te anotás en el 13TV.com si sabés hacer picadas. Sí. ¿Viste que hay gente que no sabe hacer picadas? Sí. Como que tienen todos los elementos y son... ¿Viste? El pan no lo cortan, el coso rompen. No saben, sí. Y hay otros que es un cuadro lo que te hacen. Se da mal. En la puerta de las picadas. A ver, por favor. Está bien, ¿eh? Esto es lo que tiene que ser. Esto es lo que tiene que ser. Como que decís picadas, decís... Mirá. Vengan, por favor. Uy. Ay. Ahora con luz. Por favor, en la puerta de las picadas. Mirá. Mirá lo que... Uy. A ver. A ver, no, no. Lo que me gustan las picadas. A mí me gusta picotear. Claro. Mirá lo que es esta picada. Mirá. Esperá. Vamos a ver. Esto es... Fíjate, tiene... Este queso de acá arriba, esta pizza... Ese es un brie. Eso es brie. Queso brie. Brie artesanal. Esto es... Ahí tenés mozzarella con tomates secos y aluaca. ¿Y esto es naranja? No, damasco seco. Queda espectacular. Es raro el damasco. Con qué... Mirá arriba. El damasco dice... Esto, ¿para qué sirve el damasco? Esto es postre. No, no. Con el queso queda bardado. Con el queso el damasco. Es muy bueno. Tiene almendras. Sí. Tiene queso roquefort. Sí. Ay, por... ¿Y esto qué es? Eso es parmesano en acheto, como se come en Módena. Mirá. En Módena, dice. Es una delicia. Mirá. Pero además, también que... Mirá los panes. Mirá los panes. Te anotás en el 13TV.com... ¿Este pan qué es? ¿De qué es? Ese es un pan a la Provenzal que tiene parmesano. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está? Pablo. Mirá. Él va a probar. Va a probar. Te anotás en el 13TV.com si tenés una buena picada. ¿Y esta bola de amor? Mirá lo que es esto. Mirá. Se llama... Eso se llama burrata, Guido. ¡Ah! No, me vuelvo loco. No, me vuelvo loco con la burrata. Vos sabés que la como en un lugar que se llama Italpaz, que queda por Campana. Sí. Es demasiado espectacular la burrata. Muy buena. El queso lo... Ahora, cuando lo cortes, ¿vos probaste burrata? No. No, no sabés lo que es, ¿eh? Porque esto que ves así, que parece un bollo, adentro tiene una consistencia súper, súper especial, locutor. Sí, sí, sí. ¿Probás burrata? Sí, probé. ¿Probaste burrata? Me suena que sí, pero no me acuerdo. Bueno, es muy rico. Es muy rico. Te anotás... Mirá lo que es esta picada con las aceitunas. Muy buen. Con todo... No, no, no. Es muy espectacular. Sí. Tiene los tomates estos secos, ¿no? Así se llaman. Tomates disecados al sol. ¿Cómo? Tomates disecados al sol y... Ah, bueno, al sol. Al sol, en serio. Los cortás y los dejas secar al sol. Perdóname, ¿esto está al sol? No, después se moja en aceite de oliva. Y el girasol. Terrible, ¿no? Va como sarera desde comer. Y claro, eso. Está contento. Sí. La definiría con esta palabra a esta picada. Mirá la picada. Sí. Calidad. Ah, claro. Calidad en la materia prima. Bien. Porque, ¿viste cuando tienen de todo, pero es todo medio falopa? Sí. Lo que vas comiendo y lo sentís cuando lo comés. Bueno, es calidad. Fundamental. Le pondría especialité. Esas cosas que ponen, ¿viste, en los lugares? Sí. Es muy rica esta picada. Te anotás en el 13TV.com. Si sabés hacer una picada especial, llamativa, impactante, original, de gusto así, tan... Uy, el tomate, ¿eh? Mirá, solo el tomate. No sabés el gusto de ese tomate. Ah, está bien, ¿eh? Esto es para jugar. Ah. Esperá, 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 esperá. Poné, poné música tipo de... ¿Cómo es la de...? No. No. Mexicana. A mí no se me viene. Música mexicana. Poné. Música mexicana. Mexicana. Buscá. Viva México. Viste, poné en YouTube, algo sale. Por lo que sea, claro. Poné México, México ahora, México por ti. Viste que ponés México y ya te sale algo. Sí, sí, sí. Va a salir lo primero, los que tengan más view. Ahí va. ¡Qué bueno es! Sí. ¡Qué bueno es! En el día del amigo está la picada de Diego y Germán. Muy espectacular. Muy buena. Muy espectacular. Ay, por favor. Y los panes, ¿eh? Mirá los panes, ¿no? Hagamos una cosa, juntemos... Porque para mí hay un tema, chicos, que es el tema de los panes. O sea, hay que poner los panes que sean parte de la picada. Porque la picada es el pan también. Sí, claro que sí, claro que sí, claro. Es el pan también. ¿Cómo? Pan, queso y vino, digamos, la trilogía perfecta. Bueno, qué sé yo, si querés chupar aparte, pero, digo, puede ser una gaseosa o algo así. Ahora, el asunto es que el pan termina de completar la picada. Mirá, le monto ahí como para que te quede eso. En la puerta de las picadas. Bueno. Bueno, no me sale a mí. Mirá. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. No, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. No, 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 no. Me vuelvo loco. Me gusta el picante, locutor. Sí, sí, sí. Me gusta el picante, locutor. Muy guay. Mirá los pedazos de al ají. ¿Cómo se dice para no decirlo mal, locutor? Ají picante, ají picante. Ají picante. Sí. Y ese limón. Perfecto. Todo bien, ¿eh? Sí. Todo bien. Esto, mirá. Ahora, ¿esto no se come? No, no lo como. Esto está de pinta. Si querés seguir con el programa, no lo como. No, Pablo prueba todo, ¿eh? No, lo que digo es, la calidad de los picantes también se prueba, ¿eh? Pero esperá, no va a probar todavía. Ok, ok. Pero los picantes, no son todos iguales los picantes. También, no, no se va a comer todo el picante, pero que pruebe un poquitito. Para ver la calidad. Mira, ¿estos son tacos? Sí. Es una tabla fusión esa, Guido. Eh, mitad Medio Oriente, mitad Mexicano. El origen y el después sería. No entiendo, perdóname. Eh, se originó con el yaguarma, después inmigrantes sirios fueron a México y crearon los tacos. Entonces, sería bueno, ¿no? Pero esto es de carne. Esos son burritos. No, no, no. Esto es... Esto. Muy bueno. Muy bueno. ¿Por qué? El día del amigo es tan de atracón. Sí. Es tan de atracón. Me lo dejo de corbata, ¿eh? Así. Me queda de corbata. Mirá, corbatín. Mirá lo que es esto. Por favor, en la puerta de las picadas, te anotás en el 13TV.com, son las 6.58, está la picada de Diego y Germán. Que claro, tiene jamón, tiene aceitunas, tiene almendras, tiene diferentes quesos y los panes, che. Hay que ver los panes, porque en los panes está la picada también. Sí, es importante. Un buen pan te cambia la vida. Sí. Y está la mexicana. Mirá la mexicana. Ahí está. ¿Y esto qué viene a ser? Un yaguarma. ¿Cómo? Un yaguarma. Ah, nada que ver con México. No, pero es mitad Medio Oriente, mitad Mexicano. Por eso te hablaba del antes y el después, ¿no? O sea, ¿de acá es antes? Esto es lo primero. Ah, ah, acá, che. Es Turquía. Acá es Turquía. El Líbano. El Líbano. El Yemen. Y este lado sería el después. Y acá es el DF. Esto es el Zócalo. Esto es el Barrio Rosa. Digamos, esto es México, México. México, México. Ahí está. En la puerta de las picadas. A ver. Buenas. ¿No tenés picada? Está a la vuelta porque acá no entra. No entra por la puerta. Upa, upa. Vení. Che. No entra por la puerta. Lo que será. No, esperá, ¿eh? Esperá, no, no. ¿No entra por la puerta? No entra por la puerta. Pero escucháme. Tiene como una grúa. ¿En serio? Terrible. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Ahí. Es una cancha. Bueno, ¿eso es para cuántos? Es como una cancha, claro. Para decir lo que me estás diciendo, una cancha parece. Cancha, parecido. ¿Eh? Y es para 15, 20 personas como mínimo. Bueno, ¿dónde está, che? A ver, ¿puede venir? ¿A dónde está? La picada no entra por la puerta. Traigan, por favor. No entra. ¿Qué pasa? Ahí está la picadita. ¿Eh? La picadita está. ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ah, es una cancha, de verdad! ¡Ah! ¡No me dejo por la medida! ¡Ah, de verdad! ¡Es una cancha, locutor! Sí, terrible. A ver, espera, subí. A ver, ¿se puede subir? A ver. ¡No! No lo puedo creer. No, no, no. Pero de verdad que... Mirá, mirá, juega con la pelotita de Cherry. Claro, los jugadores. Los Cherry, sí. Los Jerry. Sí, sí, sí. No, no. Bueno, esta es la picada. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Che, me muero en el día del amigo. Inmenso. Mirá esta picada. Fijate, están las tribunas. Son de salames. Sí. Las tribunas están llenas de salames. Esa es la cancha de quién. Todas las tribunas y salames. Sí. Mirá. En las cabeceras tenés los quesos. También. Y fijate los palcos bajos, ¿no? La papa rejilla. Ajá. En lo que sería la platea baja, pero en realidad esto es la popu, donde calza porque es la cabecera. Claro. ¡Guau! ¡Qué picada, por favor! ¿Pero vos te dedicás a esto? Con mi hijo tenemos un emprendimiento y hace años que lo hacemos. No. Demasiada picada. Mirá. Ah, no, esto me mata. ¿Sabés qué es esto? A ver. Sí. Es muy bueno. Leverbus. Este es el Leverbus. Terrible. Hay algo mejor que llegar a tu casa, abrir la heladera y que a alguien en la casa se le haya ocurrido comprar Leverbus. Genial. Te da una gana de ir a abrazar a un hermano, a una, a entender a tu vieja. Al que lo compró. El que compró Leverbus es el que entendió todo cuando fue al supermercado. Sí. Lo que pasa es que el Leverbus, yo me acuerdo, que era barato. En mi época era barato el Leverbus. Me acuerdo que mi vieja compraba Leverbus y sobraba. Y en un momento dejó de haber Leverbus. Ah. ¿Viste cuando todo se empieza a mirar y... Pero eso pasa. Hay productos que son baratos y de golpe dejan de estar en la casa. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta que llega la góndola y ve el precio. Ahora el Leverbus es un producto caro. Lamentablemente sí. Es un producto caro. No, no. Acá está... Bueno, ya lo agarré. Este me lo voy a tener que comer. A ver, lo dejo acá. En la puerta de las picadas. ¿Cuál es la mejor picada? Está la de Diego y Germán. Está la de Diego y Germán. Fíjate, esta es petitera. Es como elegante. Es como brilla la materia prima. Probé un tomate seco y te digo, ¿me subió algo? ¿Me subiste cuando te pones contento? Claro, claro. Hay gente que sabe hacer picadas. Te anotás en el 13TV.com. Está la de Quique. La de Quique que es elaborada. Más, esto es casi llegando a minuta, ¿no? Después no hay plato principal con esta. Claro, claro. Y porque es ya la comida, fíjate, comida de Turquía, Yemén mencionaba lugares de Oriente y, claro, México, América Central. Y esa comida picante, ¿no? El mexicano colorado. Y está la cancha. ¿Te anotás? Mirá, mirá qué bien está. Sí, la verdad que sí. Qué bien está. En el día del amigo. Esperá, está la puerta de los chistes cortos también, ¿eh? Ah, ok. Y está la puerta de la fuerza. Está la puerta de la fuerza. A ver, en la puerta de las picadas... ¡Qué olor! Y esta... Mirá qué tabla. Está muy bien. A ver, Viní. A ver. Es onda la cancha, pero como con la nave de Yusha en el medio. Mirá el panetone. El pan ese. Hay un restaurante que te dan un pan así antes de empezar. ¿Qué, qué, qué? Es una fundida en pan de campo. ¡No! ¡Mirá! ¡Es caliente! Es caliente, sí. Es caliente. Chicos. Mirá. Mirá. La gloria. Ah, o sea, mojás. Mirá, mirá, mirá todo, por favor. A ver. Fijate. O sea, esperá. Ay, no, no, no. Dejame, dejame mojar. Dejame mojar. Esperá. Vamos a hacer... No, esperá. Hagamos una cosa. Tapá, tapá. No, la tapita es de... Ay, el que se come la tapita lo querés matar, pero... Porque es muy rica la tapita, mirá. Sí, se ve bien. No, mirá cómo... Pero es la nave de Yusha, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Mirá lo que es. En el medio. Che, larga calor. Larga calor. Esto es lo que le falta a la tele, ¿eh? Siguen haciendo apps, pero no llegamos a sentir temperaturas, olores. En eso nos quedamos. A vos te hablo mal. ¿Ves? Ahí está. Sí. En la puerta de las picadas. Es muy espectacular. Che, es una fondue de picada. En mi vida lo vi. Yo tampoco. La fondue jamás. Es picada. Personal. Y adentro, ¿y adentro la sopita qué es? Es una mezcla de cuatro quesos. Roquefort, Gouda, Regianito y por salud. ¿Pero vos te dedicás a esto? Sí. Con cebolla picada. Y bueno, todo alrededor es para ir pinchando, mojando y comiendo. En mi vida ahora hay de todo, ¿eh? En la viña del señor. De todo, sí. Qué bárbaro, porque una fondue de picada, qué raro, ¿no? Vos mirá, sacás la tapa y a mojar... Uy, se cayó un quesito ahí. Y a mojar, muchachos, ¿eh? Y a mojar, muchachos. Mirá. Dios. Ay. No, no. Bueno, ahora lo va a probar Pablo, ¿eh? Ahora lo va a probar Pablo. En la puerta de las picadas. Te anotás en el tlestv.com. A ver. Uh, ¿qué música te gusta? Música de la Bobes. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Esto es judío? Esto es una picada judía. ¡Picada judía! Poné. Se ama. Ay, no se me vienen. Te juro que estas las canto y no se me vienen en el momento que las necesitas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Che! Está la picada de Diego y Germán, ¿eh? Mirá lo que es la picada de Diego y Germán. Sí, ahí está. ¡Guau! En la puerta de las picadas te anotás. ¿Qué fecha es? 20 de julio. Claro. Y claro. Mirá los panes. Está la de Quique. Que esa es de México. Ahora está rojo el tomate, amarillo el limón. Parece que joda lo que estoy diciendo. Pero a veces... Puede que ahora las manzanas tienen como ese color que vos decís, ¿qué me vendieron? Nada tiene el color que tenía. Eso es que mantenga la fruta y la verdura su color original. ¡Qué belleza! Es lima eso, ¿no? Como verde, ¿no? Ah, por eso. Mirá el rojo del picante. Va a probar Pablo. Va a probar Pablo. Está Claudio. La picada a la cancha. ¿Qué viene a hacer esa? ¿Qué cancha? Fijate las aceitunas colgadas de afuera. Está el jamón crudo que se está mandando por arriba. Los salames en los palcos altos. La platea alta. Hecha en tergopol, ¿no? Sí. Está la de Mariano. Fijate lo que es esa fondue. Es un tazón y está con queso esto. Cuatro quesos y cebollita, ¿no? Cebollita, ¿no? Porque le veo ahí como unos grumitos que son amorosos. ¡Qué rico, por favor! En la puerta de las picadas, ahora la picada judía. ¿Cómo viene la picada judía? Comida judía. Hay gente que se desespera. Y es muy bueno. La comida judía que le encanta. De hecho, hay muchos locales donde se vende. Mirá, 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 mirá. ¡Bueno! Ah, no, me mata. Me mata. Mirá, mirá. No, estos sanguichitos. ¿Vos sabés que meten unos sanguichitos? Sí. Que son... Mirá, este. A ver. Este, papá. De salmón. Esperá. Este, mirá. Mirá. Mirá, ahí está. Mirá. Mirá lo que es. Terrible. Andrea es tu nombre. Sí, es mi nombre. Andrea, mirá lo que es. Esto de salmón. ¿Cómo es? Bagel. Mirá lo que es. ¿Cómo es? Bagel. Bagel de salmón. Fijate. Ah, no puede ser más rico. Lo que pasa es que no llegás a aprenderlo porque ya le querés entrar. Claro. No te queda. ¿Viste que cuando querés aprenderte algo con comida, te olvidás después, ¿no? Porque vos contento creés que estás aprendiendo. Y yo al otro día es como me olvidé de todo. Está muy bien hecho, ¿eh? Muy bien. Está muy bien hecho. Las picadas, la puerta de las picadas. Cuando son las 7 y 10 de la tarde, te anotás en el 13TV.com para la puerta de las picadas. Che, está la puerta de los tres chistes cortos. Ok. La puerta de los tres chistes cortos. Bien. Yo te digo, no está mal. Esperá, que pasen. Que pasen. Te anotás en esta puerta si sabés hacer bien tres chistes cortos. Perfecto. Decirlos bien. Faltan picadas, ¿eh? Y está la puerta de la fuerza. Que pasen todo lo de los chistes cortos. Vengan, por favor. Vengan, vengan, vengan. Ahí está. Adelante. Vengan. Por favor. Tres chistes cortos. Tres chistes cortos. Los tenés que hacer. Elige producción. Los mejores chistes. Está la puerta de las picadas. A ver. Esperá. Esperen. Y está también la puerta de los bíceps. La puerta de los bíceps. A ver, por favor. Bueno, esperá. Esperá. Mejor no. No, porque... ¿No? Espero. ¿Por qué? Y porque armó tú un... Ah, ok. Mejor. Sí, está bien. Personas. Ok. A ver. Está. Las mejores... Tiene que probar Pablo. Ok. Tiene que probar Pablo. Que tiene que picar de todo. ¿Qué música para esto? Un rap. Vení, Pablo. Pablo. Mirá. Mirá. Poné un rap. Poné un rap. Poné un rap. Te invita, ¿eh? Está buena esta, sí. ¿Sabes qué te invita? Estaba tratando de no moverme. Pero cómo te invita, ¿eh? Está buena. ¿Ahora? Ahí está. Uy. Téneme. Mirá, 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 mirá. Ah, no, no, no. Locutor. A ver. Son rojas, che. Qué buen. Mirá lo que son estas papas. Con pimentón, será. Eso. Debe ser. ¿Con pimentón? Vení, por favor. Mirá. Buen. Mirá lo que son estas papas, Dios. Qué buenas. Dios. Esto es todo frito. A ver, ¿qué más? ¿Cómo? Es frito. Sí, sí, sí. Todo frito. Guau. No. Esperá, esperá, esperá. Esto tiene aros de cebolla. Bueno, no, va a ser muy difícil elegir la mejor picada. Muy, muy. Fin, ¿eh? Fingers. Fingers. Dedos de pollo. Dedos de pollo, che. Dedos de pollo. ¿Alitas? ¿Esto es la alita? Chicos, es la alita. No hay nada que me guste más que la alita. Además, yo como el hueso todo, ¿eh? De la alita. ¿Viste que es un hueso? ¿Eh? Es un hueso que te lo manda el chiquito, el último dedito ese te lo mandás. No, no. Está muy bien. Muy bien. Nuggets. Y esto como para siempre un verdecito, algo para refrescar. Para el frito, claro. ¡Guau! En la puerta de las picadas está la de Diego y Germán. Está la de Diego y Germán. Fijate. Ahí está. Está la de Quique, la mexicana. ¿Cuál es más picada? En el sentido de... Con alguna te da más alegría el grupo. Está la cancha. Mirá, parece que arranca el FIFA... Sí, sí. El FIFA 17, ¿eh? ¿Viste cuando arranca el Winning Eleven esos? Sí. Está la fondue. Que no pierda calor la fondue, ¿eh? Claro, claro. Que no pierda calor la fondue. Está la picada judía. Ahí está. Mirá. Impresionante. No, no puede ser más rica. Impresionante. Por Dios. ¿Sabés que además me gustan esto cuando te sirven así el pepinillo este? Ah, mirá, fileteado. Refresca, ¿no? Claro, es eso. Claro, tal cual. Está el frito. Mirá. Y en la puerta de las picadas... A ver, a ver, a ver, a ver. Esperá, antes de abrir la puerta de las picadas, vamos con los chistes cortos. Tres chistes cortos. Bueno. Es difícil, porque contar chistes es muy difícil. Sí. Yo te digo una cosa, es poca la gente que sabe contar chistes. Y uno, a veces, a mí me pasa que creo que sé contar chistes y cuando lo cuento, me doy cuenta que no sé contar chistes. Pero todos creemos y sabemos contar chistes. Y es un don. Tres chistes cortos. A ver, a ver. Se encuentran dos carbones y uno le dice al otro, che, mirá, esta noche tengo una juntada con amigos, van a hacer un asado. ¿Querés venir? Bueno, dale, me prendo. Otro. Malísimo. A ver, otro. Malísimo. No, no, tenés que hacer tres. Ah, bueno, bueno. Sí. Este, metí un libro Guinness en las licuadoras y batí todos los récords. Está bien. Otros, otro. Voy a hacer una filosofía de vida. Sí. Es, el sauce es llorón y el zapato consuela. Ah, oh, tres chistes cortos. Mamá, mamá, en la escuela me dicen yo de otra vuelta. ¿Quién te dice eso? El, 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 el. Otro. Mamá, mamá, en la escuela me dicen despistado. No, Carlitos, tu casa es al lado. Otro. Soldado romano, enumérense. Palito, 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 palito B. Ah, los números romanos, está bien. Otro, los tres tuyos. Mamá, mamá, ¿la abuela murió por catarata? Sí. ¿Qué, lo operaron? No, la empujaron. No, ah, bueno, otro. Mamá, mamá, en el colegio me dicen intentón. Bueno, callate, Carlitos, que me estás rayando todo el piso. Otro. La madre lo manda al nene a jugar al patio y viene el nene y dice, mamá, mamá, me picó una serpiente. ¿Cobra? No, esta me picó gratis. A los tres chistes cortos y elige producción, ¿eh? Ok. Mamá, mamá, ¿por qué soy tan negro? Vos sos rubia y papá es colorado. Hijo, con la joda que vos sabías agradecer que no ladrás. Ah. Otro. ¿Cómo se queda el mago después de comer? ¿Cómo? ¿Cómo se queda el mago después de comer? ¿Cómo se queda un mago después de comer? Má gordito. Está bien. Otro. Va un gallego por la calle y pasa uno y dice, adiós, tocaso, adiós. No se acordaban ni su nombre. El gallego. Tenés que contar tres chistes cortos. Elige producción, los mejores tres chistes cortos. Es difícil, es difícil contar chistes. Sí, claro. ¿Vos sabés cómo se dice en árabe, dame un beso? ¿Cómo? No, no sabés. Mohamed La Jeta. Está bien, Mohamed La Jeta. Muy bien. Otro. Otro. Se murió en paro. Uy, no lo sabía. ¿Cuánto lo siento? ¿Y cómo está el marido? Desamparado. Otro. Mamá, mamá, en la escuela no me conocen. No te hagas problema. ¿Vos? Esperá. ¿Cómo? Esperá. A ver. Producción va a elegir los mejores dos de tres chistes cortos. Ok. Samuel y Diego. Fuerte el aplauso para Samuel y Diego. Ok. Ahí está. Samuel y Diego. Ahí está. Excelente. Fuerte, fuerte el aplauso. Esperá. En la puerta de las picadas está la de Diego y Germán. Está la de Diego y Germán. Mirá. Está la de Quique. La de Quique. Está la cancha. ¿Locutor sabe contar chistes? No, soy malísimo. ¿Cuál es el que sabe que le gusta? No, no, no. No soy gracioso para los chistes. Te anotás en el 3ctv.com si sabés contar chistes. Ok. Está la fondue. La fondue de picada. Y esperá. En la puerta de las picadas. Uy, esperá. Poné música japonesa. La de, ¿cuál era? La de Casero. ¿Cómo era esa? O no sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Shimauta. Shimauta de Casero. No, no quería que se escuche. Me quería nada más que soplar. Ok. No, viste, cuando le puse... Sí. ¿Esta es? ¿Cómo? Sí, es la del Mundial. No quiere hablarlo, pero sí quiere que yo sepa. Me ayuda. No, pero esperá. Poné una japonesa más típica. No cantada por un argentino. Alguna que sea japonesa, pero cantada por un japonés. Buscá... Japonés cantando... Viste, uno le pide a Google de una manera... Cada uno tiene... No sé cómo... Esto, esto. Ahí está. A mí me gusta, locutor. A mí me gusta. A ver. A mí esto me gusta. Y no me gustaba nada, ¿eh? Pero me empezó a gustar. Hace mucho ya. A mí me encanta. A ver. Y está bien, ¿eh? Es picada también. Mirá. A mí me gusta, che. Muy buena. A mí me gusta. Te sacuden mal. Sí. Si es bueno, te sacuden mal. Si es bueno, sí. Hay opciones baratas, ¿eh? ¿Viste? Para pedir. Che, está bárbaro. Muy bien. Está bárbaro. Está genial, ¿eh? Guau. Acá tenés... Esto es nigiri. ¿Viste? Esos que les gusta saber las piezas. Sí, sí, está bien. Y se apuran a decirle. ¿Viste? Cuando lo sirven. Y dicen, ah, qué rico sashimi. Rápido como para tirar un... Yo me apuro, ¿viste? Con esta siempre tiro un bocadillo como... Qué rico. Mirá cómo me gusta el tamac. Ah, mirá. Cómo me gusta el... Esto está envuelto en... Pam. En espalda. Fijate qué bueno es New York con Philadelphia. Ah, mirá. Y viste que el que pide... Sí. Es el más inteligente de la mesa. Dice, ¿qué quieren? Y uno empieza... Quiero sashimi neguiri... Y un poquito... Me gusta ese con la salsita, ¿viste? Y son unos rompeguindas porque con lo que pagás... Y claro, hay que exigir. En la puerta de las picadas. A ver, a ver, a ver. Va a probar, va a probar... Hay una que no llega, que está en el tránsito, me dicen. Así que arrancamos a probar, pero que está llegando. Pablo, por favor, va a empezar a probar. Va a empezar a probar. A ver, yo diría cómo probar. ¿Cómo se prueba la picada? Bueno, eso sabés vos. Sí, sí, no, un poquito de cada cosa, supongo. Así como... ¿Con pan? No, pero yo digo cómo se prueba para poder definir cuál es la que más te gusta. No sé, hay que probar todas y, pues te digo, no sé, se come un poquito de cada cosa y... ¿Cómo? Hay una técnica. No, 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 pero no sé si empanás, si... ¿Cómo? Sí, pano, obvio que pan. ¿Cómo? Pan siempre, el pan va con todo. ¿No era la papa frita que iba con todo? No, el pan es como la papa frita, va con todo. Aparte, estos son lugares que vas a comer y te dicen, le retiro la panera. ¿El pan va con...? ¿Eh? Estos son lugares que vas a comer y te dicen... A ver, esperá, sacá la música, no la entiendo. Estos son lugares que vas a comer y te dicen, le retiro la panera. Vine por la panera, maestro. Bueno, pero no podés ser tan así con el mozo, te lo dijo... ¿Cómo se va a llevar la panera? ¿Dónde la lleva? ¿Viste que hay lugares que te dicen, le retiro la panera? No, vine por la panera. ¿Viste que hay lugares que la panera es todo? ¿O no? ¿Eh? ¿No? Sí, sí. A ver, lo que pasa es que no entiendo qué lugar te dicen, retiro la panera. Claro, claro. No, si hay lugares que te dicen, le retiramos la panera. No, al revés. Salen algunos y dicen, llévate la panera. No, eso es peor. Pone música. A ver, va a probar Pablo la primera picada, la de Diego y Germán. Sí. A ver, ponete una música, ponete algo... Hace rato que no escucho Despacito, como desde ayer que no la escucho. Claro. Desde ayer que no escucho Despacito. Despacito. No, sacá, 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 sacá. ¿Qué música te gusta? Cualquiera. ¿Qué puede ser? Alguien que proponga... Sofía, es el día del amigo. Eh, Despacito. No, mirá. Ay, no sé, reggaetón, algo movido, algo... Bueno, ¿ves que les gusta el reggaetón? Poné el reggaetón. Uy, mirá Pablo. Mirá Pablo. Mirá Pablo. Está probando las picadas. Sí. Mirá, mirá, le pone el queso ese, el brie. Ese es amargo, nene. ¿Te va a gustar? Está probando las picadas. Clavó aceituna para ver la calidad. Clavó aceituna. Claro, porque la aceituna tiene que ser buena. Claro. ¿Cómo, cómo, perdón, perdón. ¿Se pará qué está diciendo? La aceituna es sin carozo. ¿Sin carozo? ¿Eh? Sí, va sin carozo. Hay que tomar ese trabajo de sacarlo. Poné la música. Ahí está. Está probando la picada de Diego y Germán. Hay una que está detenida en el tránsito. Están todos saliendo. Ahí le entra el pan. Está probando el pan este. Yo también lo quería probar. Ah, la burrata. Mirá. No, la burrata me parece que hay que pasarla a este plato para ver. Para que se vea adentro. Nos comimos boca a boca en el sillón. Ahí va. Fue por hambre. Fue por ser. Me bebiste a fondo blanco con tu piel. A ver. Dime si hay otro lugar. Mirá. Mirá qué crema coa. Mirá. Mirá lo que es este queso. ¿Habías probado esto? No. Probálo. Probálo. ¿No hay tenedor? ¿Tenedor? Esperá. Tenedor. No, no sabés lo que es. No, no sabés lo que es. Que bien se ve. Yo lo pido ahí en campana y con un amigo dividimos. Y siempre está como queriéndote sacar del... Es uno goloso. Siempre quiere comer un poquito más que vos. Y viste cuando quedan los platos y le dice a la mujer, le dice, ¿vos comés mi amor esto? Ay, qué pesadilla. La chica lo mira con una cara a la novia. ¿Cómo? Con queso azul queda muy rica. ¿Vos viste lo que es la burrata? Me encantó. Es tremendo. Es difícil el preparado, ¿eh? Es difícil el preparado. ¿Y esto qué era? ¿Lo probaste? Sí, probá. Está bueno. No, no, no. A ver. Acá, ojo que va a probar la picante, ¿eh? Va a probar la picante. A ver si es bueno el picante. Si es bueno. Bueno, esta es picante. ¿Preferís probar la última para que no te quede un poco después o ahora? ¿Ahora? Pruebo, pruebo. Bueno, porque esperá. ¿Cómo? ¿Vos decís que me conviene esperar? No, no sé. A mí no me... A mí el picante no me hace nada. A mí. ¿Eh? No, no me hace. ¿Eh? Si mordés un plazo. A mí me gusta el picante. No, pero ese no. ¿Cómo? ¿Lo mordés así entero? Sí. En serio, ¿eh? No me hace nada a mí el picante. No me hace nada el picante a mí. O sea, me gusta. Sí, siento el fuego en la boca, pero no me hace nada. Probá los burritos. Esperá. Vamos a hacer una cosa. A ver. Nos vamos a ir a un corte. Bueno. Y volvemos y prueba. El picante está a la cancha y además le damos tiempo para que entre la picada que me dicen que sí, ya está llegando, ¿eh? Ok. Está la fondue, che. Ah, va a probar la fondue. Mirá lo que es la fondue. Terrible. Sigue manteniendo el calor. Es espectacular. Bueno, a ver, a ver. Está, llegó la picada que estaba detenida en el tránsito. Ok. Hay que probar. Hay que probar además. Estaban estas de charla, se peleaban en el corte. No, le estaba contando cuáles eran nuestras peleas. Ah, por eso. Claro. Se estaban las dos, toco, 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 toco en el corte. Sí, sí, sí. Después de que dijeron que no se peleaban. Bueno, a ver, a ver, a ver. En la puerta, en la puerta de las picadas, en la puerta de las picadas, vení por favor. Esperá, vamos a hacer una cosa. Vení, vení. Que pasen los de la puerta de la fuerza. Ok. Y que venga el grandote. Muy bien. Se van, tres, tres de la puerta de la fuerza que vengan. Tres de la puerta de la fuerza y, a ver, tres. Maestro, a ver, esperá. Un, ¿cómo va? Todo tranquilo. En la puerta de la fuerza, vení. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Me anotaron. Te anotaron. Vos ya viniste. Casi ganás. Más o menos. Uy, se le viene el agua. Volvió por la revancha, ¿eh? Opa. Volvió por la revancha. Y a ver, vení por favor. Vení por favor. Ahí está, sí, pasá. Ahí va. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Entonces, vengan, vengan, vengan. Vengan, por favor. Bueno. Y está el grandote también. O sea, se prepara para el juego de la fuerza. Ah, no, no, no. Escuchame una cosa. Esperá, ¿vos vas primero? ¿Eh? Está bien, ponete donde quieras. Lo iba a ubicar y después me bajé. Es como... Claro. Es muy grande. Son muy grandotes. A ver, ¿cómo es? Así, oíme. ¿Vos de qué cuadro sos? De River. ¿De River, vos? De Huracán. De Huracán. ¿Y vos? De Boca. ¿Vos estuviste a punto de ganar la vez que viniste? Sí, más o menos. Bueno, a ver, esperá. Que pasen, que pasen. No sé, lo que pasa es que no quiero hacer pasar porque no sé si llegamos. A veces llegamos y a veces... Esperá. En la puerta de las picadas. A ver, a ver, a ver. En la puerta de las picadas. Ah, no se puede detener. ¿Y pudieron calentar? Sí, un poquito. Sí. Ah, sí, 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 calentaron. Es lo que faltaba, ¿eh? Es lo que faltaba. Ok. Comprá todo eso que querías cambiar en tu casa con el especial Electro Hogar de Mercado Libre. Descubrí miles de ofertas con 40% de descuento, envío gratis y muchas cuotas. Mirá. A ver. No te pierdas el especial Electro Hogar de Mercado Libre. Del 17 al 30 de julio, miles de productos en tecnología, electrodomésticos, hogar y mucho más. Con hasta 40% de descuento, envío gratis y cuotas sin interés. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Bueno, a ver, a ver. Por favor, que pase. Ahí está. Pablo está probando. Mirá. Mirá. Poné al... Mirá lo que es esta. Esta es la de Achura. Claro, claro. La de Achura. Esperá que venimos acá. Mirá lo que es. Estaba en el... En el... Uh, claro. Lo que pasa es que estaba... ¿Eh? ¿Cómo? Complicado el tránsito. Complicado el tránsito. Pero es espectacular, ¿eh? Opa. Es espectacular. Es espectacular. Bueno, Pablo, a ver. Iba a probar esta. Iba a probar esta. Ah, ya le pusieron acá el picante. Bueno, está bien la salsita, ¿no? Para probar. ¿No tanto? Está bien. Ahí está. A ver. O sea, está el picante acá. Y a ver, agarrá. Y te pongo salsita. Ahí va. Ahí está. La picada mexicana. Sí. Va a elegir la mejor picada. Probá. Bueno, es que acá los salames, la... Está bien la calidad del salame. Mirá, le pone papita. Ah, mirá. Ah, con razón de... Ahora le entiendo lo que decía la papita. Se hizo un sanduichito de papita. Claro, claro. Ah, la manisea también. Claro. Ahora junta todo. Es una mini pímera dentro de la boca. Sí, sí, sí. Es como... ¿Queso? Bueno. Ahí está. Y ahora viene... Mirá lo que viene acá. Oh, terrible. Mirá. Ah. Oh. Oh. Mirá. Qué picada. Todo lo podés poner acá, ¿no? Increíble. ¿Cómo? Increíble. Es como una pizza de... ¿A qué sabe? Como si fuese una... Fugaceta, ¿no? Una fugaceta diluida. Dame un tenedorcín. Mirá lo que es esto, ¿no? Leverbush. Estoy emocionado. ¿Eh? Emocionado. Es muy rico el sabor, ¿no? Emocionado. A ver, ¿por qué está así, no? No puede ser tan importante en la vida, viejo. Sí. Sí. No puede ser. Lo único que ves en la publicidad en todos lados es que no hay que comer tanto. ¿Y puede ser tan rico esto? Y es rico. Es una cosa imposible vivir así. Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Como que por un lado... Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Deja de buscar, deja de buscar. Venía a Banco Columbia y sacó un presa a mochar. Podés llevarte hasta 200 mil pesos. Fácil, rápido y con mínimos requisitos. Banco Columbia, tu primera opción. Che, es impresionante esta picada judía. ¿Esto, vos tenés Facebook, algo de eso? Tenemos un restaurante que se llama Hola Jacoba. Ah, no, no, no. Hola Jacobo, ¿cómo estás? Te quiero mucho Jacobo. Jacobo divino. Mirá lo que es esto. ¿Eh? ¿Puedo mojarlo acá? ¿En la otra picada? Ah, lo quiere... Ah, todo lo quiere fondue. Ah, le agarró. Se envició. Mirá, 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 mirá esto. Esto es de papa, chicos. Mirá esto. Mirá. Muy bueno. Muy bueno. ¡Guau! Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Y el salmón arriba. Me agarraste el dedo de abajo. A ver. Bueno, espera, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte, ya volvemos. A ver si llegamos con la fuerza. Está bien rápido. Gracias, Musimundo, que con su más de 200 sucursales nos acompaña con los premios. Sí, Musimundo parte de tu mundo. Ahí está probando y volvemos. No, ahí está. Probó esta ya. Probó esta. Ahora va a probar esta. Pablo va a elegir cuál es la más rica. Está la de Diego y Germán. La de Quique. Va a probar esta, la frita. Mirá. La de Diego y Germán. La de Quique. La mexicana. Ya probó la cancha. La cancha espectacular. La cancha espectacular. Y ahí probó también la fondue. La fondue no se puede creer. Che, hay que tapar, ¿eh? Está, bueno, esta es riquísima. Riquísima además la calidad de Jacobo. Mirá lo que es esta, ¿no? Está probando la frita. ¿Esto es de dónde es? ¿Tenés Facebook? Sí. A Edo Pozo Frito HPF. ¿Tenés vos Instagram, eso? Ahí está, habla.com.ar. Guau. Es la de la fondue, ¿eh? La que acaba de decir. La fondue. O sea, ¿te dedicas? Sí, la dedico. Y él ya me dijo, sí. Facebook. El club de la picada. El club de la picada, la cancha. ¿Está bueno, Pablo? Está probando el frito. Está loco con el de... El finger. ¿Cómo? El finger recomiendas. El finger, sí. Y la papa roja, yo. ¿Eh? Es todo finger. ¿Cómo? No entiendo. Es todo finger. ¿Qué es el finger? Fingers son estos. No, esto es finger. Esto es salita. Ah, pero pensé que el finger era de... Que es todo finger. De los dedos. ¿Eh? Ah, finger food. ¿Eh? No sé, pensé que era todo finger. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día, que todos los días tiene ofertas increíbles para ahorrar con tu tarjeta Cruz Día. Todos los días venite a Día, mirá. Llegaron los ahorra mes día con ofertas increíbles por todo julio. Sí, más de 40 productos en oferta durante todo un mes. Interate iguales en www.supermercadosdía.com.ar y encontralos en la tienda Día de tu barrio y aprovechalos. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. Bueno, le está entrando una papa junto... Mirá, se montó una papa al finger, ¿eh? Se montó una papa al finger. Moja. Bueno. Y ahora se viene la japonesa. La japonesa. Y después se viene la de las achuras. Tomá. No sé usar esto. ¿Eh? No sé usar, papá. ¿No? No, no sé usar. ¿Sabés la alegría cuando pude agarrar uno de estos? Sí, claro. No, me acuerdo, me saqué una foto, una selfie malísima. Ah, mirá. Con el... Pará, pará. Ponéle... A mí me gusta con picante también esto, ¿eh? Ah. A mí me gusta con picante. Mirá. Ah, me gusta con el picante. A mí me encanta. Yo además, chicos, wasabi... Mirá, mirá. Ustedes decían del picante. Yo puedo comer... Mirá, mirá cómo le puedo poner. En serio que les dije que me gusta el picante. Mirá. A mí me gusta que me lloren los ojos. Ah, mirá. Te descongestiona. Para alguno no es bueno. Pero mirá. Mirá. Y mirá que es mucho. Sí, es mucho. Supuestamente. Sí. Mirá, te lo bancás bien. Ah. Mira, es rico. Es como para sonarte la nariz. Eso te descongestiona. Es bárbaro. A mí no me hace nada. No. ¿Viste? Sí. Es increíble. No me hace nada el picante. Tenés tolerancia al picante, claro. ¿Eh? Tolerancia al picante. Debe ser. ¿Y sí? Mirá. Porque eso es un montón. Es muchísimo. Sí, no sé si es bueno. Claro, no sé. ¿Será bueno? No sé. Gira mucho, sí. Uh. Me se ve más porque estoy en la tele, me parece. Ah, ah, ah. Tanto no le pongo. En la tele es cebado. ¿Viste? En la tele se ceba a la gente. Sí, puede ser. ¿Pero ves que ahí me lloran los ojos? Sí, sí, claro. Pero eso no le pongo. Un toque menos le pongo si no estoy en la tele. Ok. Piero es el mejor colchón. Te recuerda que un buen descanso, acompañado de ejercicio frecuente y alimentación sana, son la base de una vida saludable. Piero es el mejor colchón, mirá. A ver. ¿Esto es para las arrugas? Esa es para tapar la luz. Conseguite un buen colchón, Piero, y vas a dormir más. Qué bien. Un buen descanso, alimentación sana y ejercicio, son la base de una vida saludable. Dormir bien mejora tu vida. Piero, Piero es el mejor colchón. ¿Cómo? El chorizo era lo mejor. No, lo que pasa es que él estaba dudando porque dice que se te quedó en el tránsito. No, el chorichito. ¿Pero por qué se te quedó en el tránsito y cómo lo hiciste? Porque venía a full. ¿Dónde se hizo? En Merlo, obvio yo. ¿Se hizo en Merlo esto? En Merlo. Tengo una parrilla en Merlo. ¿Y esto a qué hora lo hiciste? ¿Cómo se llama la parrilla? Era una parrilla en mi casa, tengo una parrillita, yo vendo ahí. ¿Eh? Ah, entonces, ¿eh? ¿La traía en el tránsito y el acompañante? No, no, venía, venía, venía lento el asunto. Bueno, pero está bien, pero la carne y eso está bien. Sí, porque la carne no le hace nada. Chinchu. Chinchu. No, probá. Esto que esté bien hecho. Chori y chinchu. ¿Cómo? Chori y chinchu. No entiendo, los dos juntos. Chorizo con chinchulín. Es una cruza de chorizo y chinchulín. Un chinchulín relleno, un chinchulín relleno. Chinchulín relleno, a ver, probá. Bueno, en la puerta de la... ¿Cómo? Chinchuchori, lo mismo. De Merlo. ¿Y dónde queda? ¿Cómo te contactan? Esto queda en Merlo, en Zuliva, 1200. ¿Y lo hacés con tu señora? Lo hacemos con mi señora. ¿Y cómo se llama ella? María. ¿Y hace cuánto que están juntos? Diez años. ¿Y la amás mucho? Con todo mi corazón. Si yo te pregunto, ¿qué es María en tu vida? ¿Vos qué me decís? Todo, 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 es todo. Es una buena mujer, ¿no? La mejor. ¿Tienen hijos? Una hija. ¿Cómo se llama? Micaela. ¿Estás...? No, no, no está ella acá. No, pero digo, estás chocho con la familia. Sí, estoy contento, sí. No hay nada más lindo. Tengo otra hija que se llama Daniela, que también le mando saludos a mis amigos, que me pasaron la tabla y los juntamos a comer siempre. Parece... ¿De qué cuadro sos? Cuervo. Cuervo. Espectosante caliente, el primer sobrecito formulado especialmente para la tos. Si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco entero, usa espectosante caliente, no gastes de más. Y además, como siempre en jarabes, espectosante hierbas y miel de sabor agradable que no produce somnolencia. Para la tos seca sin flemas, espectosante antitusivo, el de la lunita y para la tos con flema que tenés que espectorar, espectosante extra fuerte 200, el de 200, espectosante un producto para cada tipo de tos. ¡Wow! ¡Está probando el Chori! ¡Ahí está Pablo! ¡Probando el Chori! ¡Todo! ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? ¡Andalo seguro! Zona Libre Kit, los dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos, Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piojos y liendres. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan a una sola aplicación diaria, evita el contagio y además no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan en Contra Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, se está clavando, ahí sigue. Esperá, ahora va a decidir cuál es la mejor. Para terminar con la tos de verdad, Espectosan, hierbas y miel, que no produce somnolencia, formulado con ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto sin alcohol y con ingredientes que no producen somnolencia. Espectosan, hierbas y miel y Espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Un producto para cada tipo de tos. Bueno, ahí está, ya define. Tibis es un riquísimo, riquísimo cubanito relleno, bañado en chocolate con leche Felford y el más crocante cereal. Una combinación excelente. El sabor del mejor chocolate y todas las propiedades de los cereales. Dejate tender por Tibis una verdadera delicia de chocolate. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Bueno, ¿cómo es el Facebook? Decime. Somos Salumería Ragni y vos, la herencia de García Tacos y Jaguarma. ¡Guau! Ahí está, ahora define, eh. ¿La tos te molesta todo el tiempo? Te presentamos Espectosan Antitusivo, que no es lo mismo que un Espectorante. Y te sirve cuando no tenés flema si necesitas cortar la tos seca que te molesta. Usa Novo Espectosan Extraforte 200, el jarabe Espectorante con mayor concentración de Bromexina del mercado. Para la tos seca, Espectosan Antitusivo, el de la Luniti. Y para la tos con flema, Novo Espectosan Extraforte 200. Y acordate, ninguno de los dos tiene azúcar. Entonces, para los que no pueden consumirla, aquí está la solución. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Producción me dice, de presentación, ¿cuál es la mejor? Míralas todas. La primera, la primera, esta que está acá, la primera, fijate, esta y la fondue. Y Pablo me va a decir cuáles son las dos que más le gustaron. ¿Yo? Sí. La primera también, la que más me gustó. Y bueno, elegí vos. Bueno, la primera, no, está bien, la primera. ¿Y qué más? No, está bien, cada uno. La fondue. La fondue. Y una más, una más. Y una más, tres. La fondue y la de los... ¿Cómo es esto? Sushi. Eso, no me salió el pese. Es sushi. Bueno, hasta acá. Ay, no llegamos a la puerta de fuerza. Mañana, mañana. Bueno, se quedan... Ah, pará. Antes, feliz día del amigo, pásenla lindo. Se quedan con Telenoche.